¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su poderosísimo Tio Helion Y bueno hermanos, estamos una vez más aquí en el chuculento, en el chavocho Daner Rises Para no hacerse las largas mis hermanitos, que les trae el Tio Helion el día de hoy Bueno hermanos, hoy quiero aprobar o desmentir un suculento truco Que solamente me dio prueba una vez Y si como que le di énfasis, pero realmente quiero volverlo a hacer Y compartírselo a ustedes Este truco me lo compartió la gente de mi gremio De hecho, hasta ahorita son los únicos que me lo habían comentado Y pues entre ellos fue Leo, fue Chacorta, fue Edgardo, no me acuerdo si Anderson Fueron varios de mi gremio Eso sí, puedo decirles ya ahí creo que en mi estimado el voz del locutor Pero el que más me dio énfasis y me explicó un poquito más detallado, más a fondo Fue el buen Chacorta Así que les mando saludos a todos los de mi gremio Quienes me hayan ayudado Y les pido disculpas si se me olvidó nombrarlos Pero recuerden que la verdad si se me olvidan las cosas Así que disculpen hermanos, no es adrede, se los juro que no Pero en fin, ¿en qué consiste ese truco? Pues muy sencillo hermanos, ese es un rumor, leyenda urbana, mito o lo que la gente cuenta De obtener más sencillo lo que viene siendo los trajes plush plush Aquí lo tenemos Este es una forma en la que nos va a acercar a tener objetos plush plush Sí mis hermanos, como ustedes saben La probabilidad de estos son bastante baja De hecho creo que había una sección Donde ya te daban las probabilidades Mamá déjenme checarla, ¿dónde era exactamente? Aquí está, miren Aquí está, información de probabilidades Y dice She's menu Pero vamos a checar lo que viene siendo Las probabilidades De los trajes ¿Vale hermanos? Mamá déjenme Hacer lo más rápido posible hacia abajo A ver, ¿qué fue esto? Estos son accesorios ¿No les gusta esa canción hermanos? Es de Bloody Roar Y Bloody Roar 2 Por si me preguntan cuál es ¿Vale? Estos son decos quizás Esqueletons Costume decos Entonces vamos a ver si estos son plus plus Aquí está, Costume Shests Dice No sé qué sea el chance with rank Y individual chains Creo que es este Quizás, quizás el chance with rank Es que no sé qué significa eso técnicamente Pero dice que el individual chance Es de .0 75% hermanos Chance with rank Chance es cuando nosotros abrimos un pack Que ya viene así establecido Quizás No sé exactamente O sea, es decir Un cofre ya definido De que puede salir ton plus plus Chance Chance, porque no sé exactamente Que es Chance with rank Wither rank O no lo sé hermanos La verdad no, no lo sé Pero el individual chase Es cuando nosotros abrimos cofres Como nos hemos estado haciendo Y la probabilidad es de 0.075% Ni siquiera llegamos a 1% hermanos Ni siquiera es el 5% Es lo que yo les comentaba Les comentaba la otra vez O sea, la probabilidad es extremadamente Extremadamente baja hermanos Tan baja que realmente hasta da pena Entonces Tío Helion ¿Qué podemos hacer? Bueno La otra vez que yo intenté Abrir este truco Pues la verdad Con el Con este guerrero Si me soltó 2S A la primera Más lo hice una sola vez Porque quería comprobarlo Pero quiero volver a abrirlo Para darle énfasis Y ver si tenemos Esa misma probabilidad De que me salga Mínimo una S Porque hay veces Que ustedes saben Que abren Y no sacamos Absolutamente nada Bueno Tío Helion Explícanos En qué consiste El Sukuneto Truco Bueno colegas Se los comparto Si nuestro personaje Es realmente fuerte Pues el mío No es realmente fuerte Pero a comparación De muchos Pues si lo es Entonces ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer? Pues bueno Esta curiosidad También me la compartió Raptor Me dice que Se tienen que poner Totalmente débiles Entre más débiles Seamos Más probable Que tengamos De que Nexon Se apiade Y diga Ay perro Les va muy mal Aquí tengo Mi mascota Categoría S Con él Ay perro Les salió una buena Aunque sea defensa Me vale gorro Está bien guapa Vamos a darle A dejar descansar Y ya hemos bajado Entonces ¿Qué más podemos hacer? Pues Vamos a ponernos Trajes Ay Acá está muy mal Se me olvidó Esta parte Vamos a ponernos Vamos a quitarnos Las cosas De hecho Vamos a mantener Una más Esto Vamos a quitarnos Este plus plus Qué buena canción Hermanos Y de este lado Vamos a ponernos Cosas muy Muy chapitas Tío Halion ¿Para qué Están todo Este desmadre Hermano? ¿Para qué? Explícanos Bueno hermanos Entre más Feas tengan Sus stats Más feas tengan Las cosas Dice la leyenda Urbana Que es probable De que Nexon digan Ay está muy mal Este chavo Necesita realmente Buenos equipos Entonces Es algo así Hermanos Déjenlo así Yo la verdad No les puedo decir más Porque realmente Pues no No es algo Que yo lo sepa Entonces Al hacer esto Pues nos va a dar Otro énfasis Otra Pues otra forma De que nos vea Nexon ¿Vale? Vamos a abrir Nada más Un pack Porque necesito Una capa Bastante baja No tengo ninguna Ahí está Vamos a ponernos Como dice Chacorta Que de pena O sea Que nuestro personaje De pena Los accesorios Ok Es lo mismo De hecho Vieron como Bajé de putazo Casi 5 millones Vamos a conseguir Otros accesorios Porque esos Siguen siendo fuertes Que buena rola Ok Yo creo que así Incluso está bien No importa Bueno hermanos Ya checamos Nuestro personaje Quedó en 2 millones Y medio O sea Es una caca Realmente Una caca ¿En qué consiste ahora? Bueno Me dice El compañero Buen Chacorta Que nos metamos En la zona de historia Yo creo que esto Lo pueden hacer Ustedes Incluso Creo que también En la torre Era válida Esta parte Si no La desmiento Porque realmente No sé exactamente Pero pues Si lo aquí Vamos al capítulo 25 Obviamente aquí Me van a partir La madre La primera Y eso es lo que necesitamos Que nos partan La madre Recuerden que En modo historia No nos afectan tickets No nos afecta Realmente nada Podemos perder Podemos ganar Podemos lo que sea ¿Vale? Entonces Vamos para allá Ahorita ya nada más Que termine de cargar Recuerden que En modo historia Tarda un poquito más De cargar ¿Qué? No, realmente Vamos a esperar Que me partan La madre Ese güey Bien Ahora Aquí viene Lo importante Hermanos Cuando ustedes Pierdan Tenemos que darle Click Aquí en donde Dice Invocar Traje ¿Vale? Yo también Cuando veía Esa opción Decía ¿Para qué Sirve invocar Traje? O sea Sacrificas Uno de tus Trajes Para iniciar La partida O algo así Pues era lógico ¿No? Pero Pues te manda Directamente Con esta Afortunadamente Volteó La desgraciada Y Ojo hermanos Antes de que yo Le dé click Necesitan saber Ustedes Algo muy importante Una Nada más Voy a abrir Un pack ¿Por qué? Porque ya se vienen Los trajes nuevos Mañana Entonces ¿Para qué abrir Uno de los Que ya tengo? Entonces Cuando Órale Tienen este Espacio Para hacer esto Antes de cargar El truco Hagan su espacio ¿Ok? Mínimo Tienen que tener Como para Para tres Packs Que es como Lo mínimo Que pueden abrir Aquí Ya que está Ligado No es necesario En que en cada Intervalo De tres O sea Cada tres Paquetes Ustedes lo tengan Que hacer ¿Ok? Entonces Vamos a abrir Y ahorita se los vuelvo A reexplicar Aquí No me dio Absolutamente Nada de ese Pero les repito Es una Probabilidad De que salga ¿Ok? Vamos a ver Por favor Dame los que necesito De los objetos De diablo Por favor Ok Me dio mínimo La espada Era una de las Que me faltaban Ya nada más Me falta Lo que viene Siendo el casco Y por último La capa Entonces Tio Helion ¿Puedes abrir Un otro pack Con nosotros? Si hermanos Se los voy a volver A explicar de hecho ¿Vale? A ver Vamos primero A esta suculenta Bueno no 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 todavía no A ver Primero Se quitan la mascota Es lo que tienen que hacer Después En equipo Pónganse Bien lamentables Quítense las cosas Que su personaje Se vea muy muy mal Ahora Recuerden Por favor Tener Espacio En Gracias Para cuando ustedes Vayan a abrir Pack Perdón hermanos Mi perrita Es muy chillona Cuando está Durmiendo Vamos al Modo historia Y venimos acá ¿Vale? Vamos a perder Y le damos Y le damos a invocar Traje Recuerden Si ustedes Van a cambiar De personaje Ustedes Lo que tienen Que hacer Es este ¿Cuál es la palabra? Ustedes tienen Ustedes tienen que Volver a hacer Este procedimiento Digamos que todo Está Justo Pegado ¿Ok hermanos? Es decir Si ustedes van a hacer Algo con otro Personaje Se hace de nuevo Si ustedes Se salen de la sala Donde está la Shishona Lo tienen que Volver a hacer Porque se reinicia El método Por así decirlo Vamos a de nuevo A invocar Traje Ya le di Vamos para acá Otra vez con la Shishona Y volvemos A abrir ¿Vale? Cuanto yo me siento Satisfecho porque yo Quería esa espada No me había salido Entonces vamos A darle Abrir A mucho Les ha servido Les digo Que la otra vez A mí me sacó Dos Ese de golpe Aquí me salió Mínimo una Entonces Yo espero Que mínimo Mínimo Me salga El casco De lo que necesito Entonces Vamos para allá Ok A mí Hasta ahorita No me salió Nada de lo que quería Pero mínimo Tuve una opción De ese Se los vuelvo A repetir Hermanos Hay veces Que yo Abría con mis personajes Ustedes lo han visto En los Cuando abro packs Y hay Tres packs seguidos Incluso que no me sale Ninguna ese Y aquí mínimo En dos tiradas Me salió una Hay veces Les digo Que la primera vez Que lo intenté Salieron dos Ese de golpe No me habrá salido El ese plus plus Pero recuerden Lo que necesitamos Antes de abrir un plus plus Es de que aquí 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 mismo Nos salga mínimo La primer Ese Bueno La carta Que sea en ese Ya teniendo eso Nosotros vamos a tener Mucho más chance De que nos salga Un plus plus Ustedes digan Hermanos Han hecho este método No lo han hecho ¿Por qué no lo prueban? Total Aunque ustedes Sabran con todos Sus equipos Va a ser casi lo mismo Entonces Si este rumor Es cierto Y que aumenta Un poquito La probabilidad Pues háganlo hermanos No pierden Absolutamente nada En fin Espero este Cuco les haya servido Espero que ustedes Me desmientan O me digan Pues si Si sirve Tío Helion Ya lo he intentado Tío Helion No lo he intentado Pues ustedes Desmientanlo Y punto hermanos No hay ningún problema Les digo Ustedes no pierden Absolutamente Nada Vale Ya al final Recuerden ponerse Sus cosas Y no van a quedar Demasiado débiles Vale hermanos Siento que aquí Me falta algo Porque quede muy bajito A ver Déjenme ver ¿Qué chingada me falta? ¿Qué me falta chiquito? Aquí falta algo Yo lo sé Yo lo sé ¿Qué será? ¿Qué será? Pero mientras hermanos Les digo Por favor Cuídense mucho Espero les haya gustado Recuerden dejar su suscripción Y dejar su comento like Les dejaré En la caja de descripción Lo que viene siendo La página Para el Grupo de Facebook De Daner Royces En español hermanos ¿Vale? Entonces Disfrútenlo Cuídense mucho Y nos estaremos viendo En el próximo episodio Adiós hermanos